Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Lupita. Hoy les traigo una receta rápida, saludable y deliciosa. Pasta con salsa de aguacate cremosa. Y los ingredientes que vamos a usar para esta receta son... Va a ser agua, aceite virgen de oliva, aguacate, limón, jalapeño, tres cebollitas verdes, cilantro, sal, pimienta, Yo en esta receta voy a usar ajo en polvo, pero si ustedes tienen el diente de ajo, le pueden poner dos dientes de ajo. Y cualquier tipo de pasta que tengan, yo voy a usar espagueti. Cocinen la pasta como se indica en el paquete. Mientras nuestra pasta se cocina, vamos a licuar todos nuestros ingredientes para hacer la salsa de aguacate. Gracias por visitar mi canal, recuerde que los ingredientes y medidas exactas las he puesto en la parte de la descripción del video. Gracias por ver el video. Licúe todo hasta que le quede bien cremoso. Ahora en un recipiente, ya la pasta está cocida, vamos a poner nuestra salsa y vamos a revolver todo muy bien. Esta es una de las pastas que yo hago cada semana. Es fácil de hacer y saludable y a los niños les encanta. Hago en vez de 16 onzas, hago la que viene en 32 onzas. Así que dejo para el almuerzo para el siguiente día, así no tengo que cocinar. Espero que les guste esta receta, por favor suscríbase y regálenme un like y un millón de gracias nuevamente y hasta la próxima.